Comencé a sanar cuando acepté que lo que consideraba mis más grandes virtudes en realidad eran mis más altas barreras. Cuando me reconocí enojado y caprichoso. Cuando observé que competía y envidiaba. Cuando acepté que quería siempre tener la razón. Cuando admití que tenía ganas de un trofeo. Cuando pude ver de lejos esa necesidad de aprobación y aceptación, de reconocimiento. Cuando pude por fin sentir lo que es el ego y observar todas las maneras en las que se presenta y me engaña. Cuando desmenucé el control que me gustaba tener en todas las circunstancias. Cuando me acepté manipulador. Cuando quería siempre ser el primero y el único. Cuando reconocí que a veces hablaba mal de mis hermanos. Cuando pude gritar la falta que me hizo mi padre. Cuando pude al fin ver que la ansiedad me llevaba a ventaja. Cuando pude decir que en lugar de ser valiente quise llorar por la oscuridad en medio de la tormenta. Y comencé a curar cuando pude rendirme. Cuando pude reconocer que todos tenemos una hermosa luz. Que cada uno viene con una misión importante. Que somos parte de un todo que nos une. Comencé a sanar cuando me vi reflejado en todas mis relaciones. Cuando acepté mi costumbre ancestral al conflicto. Cuando reconocí mi naturaleza en el amor. Y solo aceptando lo profundo inconsciente y oscuro. Es como puedo cambiar creencias. Puedo ser responsable. Puedo seguir con mi sanidad. Puedo escuchar mi corazón con todo mi amor. Puedo seguir con mi sanidad. Puedo seguir con mi sanidad. Puedo seguir con mi sanidad. Gracias.